Bueno, indudablemente primero comenzar por felicitar a todos los arquitectos valenses en este aniversario de la ciudad. Con relación al tema del alcalde, el principal regalo que estamos observando le están dando a los arquitectos valenses es el pisoteo, la dignidad, el maltrato que viene acusando en contra de los comerciantes, de los contribuyentes en general. Toda vez que hemos recolhido sendas, denuncias, quejas a través de las redes sociales y a través de manera personal de ciudadanos a los cuales están acorralando con el cobro de los impuestos. Este es el regalo que le está dando el ciudadano alcalde a los arquitectos valenses, el pisoteo a la dignidad, el acorramiento a los comerciantes, a quienes se les está asfixiando desde el punto de vista económico y tributario y que bueno, nosotros no queremos pensar que nuestros ciudadanos estén conformes, que cambien un bote de pintura, que cambien las pinturas, que cambien un bombillo que le colore, que no que salga en un hueco por la dignidad de San Cristo Valense, un pueblo que se ha caracterizado por ser aguerrido, por ser luchador, por ser demócrata y que hoy en día vemos como en manos del ciudadano alcalde que está pisoteando la dignidad de San Cristo Valense.